Bueno, vamos a hacer un tutorial sobre tablas. Esto es un tutorial. Estos son los apuntes que doy en clase y... Bueno... En ellos se van explicando paso a paso lo que hay que hacer. Entonces solo hay que ir leyendo paso a paso y haciendo lo que dice. Vamos a hacer una tabla que nos ayude a organizar mejor nuestro tiempo de estudio. Entra en openoffice.org writer. El writer también se llama procesador de texto. Yo como ya estoy le doy archivo, nuevo, documento de texto. Y me sale uno en blanco. Luego dice, lo primero que vamos a hacer es cambiar la orientación de la página. Por defecto las páginas están en vertical, pero podemos cambiarlo. Haz clic en el menú formato. Luego haz clic en el submenú página. Se abre la ventana estilo de página. Aquí hay una imagen donde se muestra lo que va a salir. La opción apaisada, aquí está. Para que el alumno o alumna vaya viendo lo que tiene que ir haciendo. Entonces, vamos y hacemos formato, página, apaisada. Y le damos a aceptar. Y lo que ha pasado es que ha cambiado la orientación del documento. Antes estaba en vertical y ahora está en horizontal. Nos alejamos un poco, vemos como la página está en horizontal. Luego, seguimos leyendo. Ahora vamos a insertar la tabla. Haz clic en el menú tabla. Submenú insertar. Haga clic en la opción tabla. Se abre la ventana insertar tabla que está aquí. El cuadro columna, seis columnas, trece filas, encabezado, aceptar. Pues vamos al programa. El alumno se supone que tiene que ir leyendo y siguiendo los pasos. Tabla insertar tabla. Podemos poner organización del estudio. He dicho que va a tener seis columnas, trece filas y encabezado. Le damos a aceptar y aquí tenemos la tabla. Y al alumno se le muestra lo que le va a salir en la pantalla. Una señal de los botones de la barra de herramientas tabla que sale cuando introducimos una tabla. Aquí la podemos ver. Botón tabla, estilo de línea, que es la línea que va a rodearlo. Color de líneas del marco. El borde. Color de fondo de la celda. Unir celda, que ahora vamos a ver lo que es. Dividir celda, optimar, alinear arriba el contenido, al centro, abajo, insertar fila, insertar columna, eliminar fila, eliminar columna. Formatear automáticamente propiedades de la tabla y suma. Pues, si seguimos leyendo, vemos el contenido que tiene que tener la tabla. ¿Vale? Vamos a organizarlo para escribirlo. Aquí ponemos horario. Y aquí vamos poniendo... Hemos hecho una organización de estudio dividida en intervalos de 30 minutos. En una organización, dependiendo del nivel que tengan, pero no por un nivel de cuarto de eso... Pues que menos que dedicar media hora a una asignatura. Por supuesto, para estudiar. No solo hacer los deberes. Hacer los deberes es una cosa. Estudiar es una cosa muy distinta. Es decir, debe haber tiempo para hacer los deberes. Y luego, para leer lo que se ha dado ese día, hacer un pequeño resumen, leerlo un par de veces, que la cosa vaya cuajando. Bueno. Hemos puesto, primero, lengua. Porque a mí me parece que no es la asignatura más difícil. O por lo menos, no es la sensación que yo tengo. A mí me da la sensación de que a ellos les cuesta más las matemáticas. Entonces, en los libros técnicos de estudio suelen venir que empecemos con una asignatura más o menos complicada. Luego, he puesto las matemáticas, que es una asignatura, por lo visto, que cuesta más. Por supuesto, este horario es... Luego, he puesto informática. Y física y química. Y luego, de una hora y media, estudiando, haciendo deberes, se impone un descanso. Teniendo en cuenta que antes de las cuatro, en descanso, es decir, salen a las dos y media. Vamos a suponer que llegan a casa a las tres menos cuarto, a las tres, comen y tienen un descanso de tres y media a cuatro. En el que dicen que dormir no es bueno, o dormir muy poco. Por ejemplo, diez minutos. Dormir más ya es señal de que no hemos dormido suficiente. Podemos usar aquí copiar y pegar. Aquí hemos dejado copiar, pegar, le damos la tecla tabulador, control V, tabulador, control V, tabulador, control V. Control V, control V, control V, control V, control V. Por si tienen clases particulares, o baile, o cualquier otra actividad extraescolar. Luego es importante hacer deporte. Entonces hemos puesto aquí una hora de deporte. Que pueden coger la bici, irse con sus amigos, o cualquier cosa. El caso es que hagan una actividad física. Está demostrado que la actividad física hace que el cerebro trabaje mejor cuando tiene que trabajar. ¿Vale? Y luego hemos puesto, para cuando terminen de hacer deporte, todavía una horita de estudio. Para que terminen aquellas asignaturas que no han podido ver en el día. Como podemos ver, hemos puesto tres intervalos de media hora, que serían en total dos horas y media. Este intervalo tendría que cambiar dependiendo de si tienen exámenes. Bueno, pero esto sería un día normal. Vale, y esto se tendría que flexibilizar, ¿no? Para eso, para días que tienen exámenes, etc. Y luego una hora para que hagan algo que les guste. Tienen una afición. Pues pueden dedicar una hora al día a esa afición. Que seguro que algo les guste. Bueno, aquí estaría la tabla. Ahora vamos a seguir los apuntes. Antes de seguir, guarda el documento con el nombre, tu nombre, guión, tabla simple. Vamos a ello. Le damos archivo, guardar como, ponemos por ejemplo, Juana, guión, tabla simple. Y lo hemos guardado así. Luego, seguimos leyendo los apuntes. Ahora vamos a poner la tabla bonita, de la manera más simple posible. Escribir el botón formateado automático de la barra de herramientas. De la barra de herramientas, tabla. Aquí está. Esto nos muestra una ventana donde podemos elegir uno de los formatos que ven aquí, el que más nos guste. ¿Vale? Muy importante, en opciones, quitarlo de formato numérico. Porque si no, no llena todo esto de números. Y ya está. Le damos a aceptar si nos gusta ese formato. ¿Vale? Y se nos queda así la tabla. Seguimos leyendo los apuntes. Y ahora lo que vamos a hacer es que esta fila, sea una sola celda. Ahora mismo está dividida en seis celdas. Pues vamos a unir todas estas celdas. Seleccionamos, hacemos clic aquí y arrastramos hasta la derecha, hasta aquí. Y hacemos clic en el botón. Unir celdas. Y se unen. Ahora ya no hay línea de separación entre las celdas. Y ahora voy a darle al botón central. Y voy a poner este texto un pelín más grande. Muy bien. Vamos a seguir leyendo. Bien. Y ahora vamos a cambiar un poco el tamaño de la letra. Porque se nos queda la tabla un poco... Ocupa muy poco, ¿no? Podemos seleccionar todo esto. Y... Cambiar el tipo de letra. Por ejemplo. Cambiar el tamaño de la letra. Se me ha salido. Pues si se me sale. Pongo un poquito más pequeña. Muy bien. Y luego... Voy a... Centrar. No solo centrar vertical... Perdón. Horizontalmente que es aquí. Sino que... Fijaros. Como esto, física y química, no cabe. Esto queda arriba. Yo prefiero que quede en el centro. Si le doy aquí a centrado. El contenido de cada celda. Queda centrado. Tanto horizontal como verticalmente. ¿Mmm? Bien. Pero hemos cometido un error. Se nos ha olvidado poner los días de la semana. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que insertar una fila. Pero si nos ponemos aquí encima y le damos a insertar fila. Nos inserta una fila que es una copia de la de arriba. Que no tiene para poner los días. Entonces. Nos vamos a poner abajo. Pero si le damos a insertar fila. Nos mete una igual por debajo. Tampoco. Hay opciones predeterminadas. En los botones que no nos permiten hacer lo que queremos hacer. De todas maneras, en el menú, si nos ponemos en esta fila, nos vamos a tabla. Insertar. Fila. Nos sale una ventana donde sí le podemos decir si queremos ponerla por detrás, es decir, por debajo o antes, por encima. Le damos a anterior. Y podemos meter el número de filas que queramos. Y aceptar. Y ya podemos poner aquí los maravillosos días de la semana. Podemos seleccionar varias celdas y aplicar un formato. Por ejemplo, negrita. A esto también se lo podríamos hacer. Muy bien. Y con esto hemos terminado esta tabla. Y ahora la vamos a guardar con otro nombre. ¿Por qué? Para tener el archivo anterior que es tabla simple como plantilla. Esto lo vamos a guardar como horario 1. Y ahora vamos a abrir el archivo que teníamos antes. ¿Qué era? Jugando a tabla simple. Y vamos a modificarlo de otra manera. Manualmente. En vez de con el autoformato, manualmente. Vamos a combinar la celda. Vamos a... Insertar la fila como acabamos de hacer. Vamos a poner aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Esto lo vamos a cambiar tamaño. Vamos a poner 40. El color. Y a esto también le vamos a cambiar, como hemos hecho antes, el tipo de letra. Y el tamaño. Demasiado grande. Sigue siendo demasiado grande. Bueno, este tipo de letra parece que... Bien. Vamos a poner centrado esto. Vertical y no horizontal. Y a esto le vamos a poner negrita. Y a esto también. Y ahora vamos a cambiar un poco los colores. Por ejemplo, podemos seleccionar una celda y cambiar el color de fondo de la celda aquí. Luego podemos seleccionar una fila y lo mismo. ¿Vale? Y luego, para distinguir las filas bien, lo que podemos hacer es seleccionar y poner algunas filas de un color y otras de otro. Si yo selecciono estas cinco celdas, pulso control, o bueno, vamos a dejar estas tres que son de estudio en blanco. Esta la vamos a poner en amarillo. Las clases, por ejemplo, las vamos a poner en rojo 5. El deporte lo vamos a poner en verde. El estudio en blanco y luego la afición. Por ejemplo, en rosa. ¿Dónde está el rosa aquí? Bueno, este. ¿Vale? Y luego también podemos cambiar los bordes de los objetos. Por ejemplo, en esta celda... Le podemos poner dos cuadritos. Y más gruesas. Y también le podemos cambiar el color de la línea del marco. Ponerlo rojo, por ejemplo. Y también podemos seleccionar a qué le queremos poner ese borde. Es decir, si le decimos, en este borde... Le podemos poner otro estilo, más grueso, menos grueso, a este borde. Vamos a seleccionar este estilo de borde. Este color. Para todas las líneas. O para ese borde, nada más. Y una vez que hemos hecho esto, hemos terminado. Vamos a probar a optimar. A ver lo que hace. Ancho óptimo de columna. Ups. Pues mucho no ha optimizado esto, ¿eh? Me voy a deshacer. Pero esto sirve cuando queremos que ocupe una página y a veces una fila es más grande que otra, una columna es más grande que otra. Esto lo que intenta es ajustarla lo máximo posible. Y con esto, hemos terminado nuestro horario. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!